Casa nueva, vida nueva. Un dicho bastante conocido, ¿cierto? Sin embargo, antes de disfrutar de esa vida nueva que el dicho promete, son muchas las tareas y el trabajo que hay que hacer para dejar la nueva casa lista para mudarnos y la anterior también lista para desocupar. Realmente, de forma personal, pienso que una mudanza es uno de los momentos más difíciles que debe afrontar una familia, pues supone empacar toda una vida en unas cajas y transportarla hacia otra. Lo cierto es que si quieres que la cosa empiece con buen pie, lo ideal sería que al mudarse, la casa nueva estuviera absolutamente limpia para recibirlos. Alejar las energías estancadas y dejar el nuevo hogar pulcro para iniciar o continuar la vida en familia es lo primero que debemos hacer al llegar a esa casa o departamento. Si estás en proceso de esa etapa y quieres saber cómo organizarte para limpiar tu casa nueva antes de mudarte, para que te quede impecable, entonces quédate allí porque en los próximos minutos el ente dice cómo hacerlo. 1. Comienza por los baños y la cocina. Estas dos áreas, con toda seguridad, son las que más trabajo te llevarán así que lo mejor será salir de ellas de primero. Aparte de eso, la cocina particularmente es una de las zonas donde más cajas destinarás al desembalar todos tus objetos de mudanza, así que lo mejor será dejarla absolutamente lista para recibir todo lo que traes para ella. Comienza allí por limpiar los electrodomésticos a fondo, la cocina, el lavaplatos, el microondas, la campana extractora y también la nevera. Acá en mi canal encontrarás videos para hacerlo de manera muy eficiente. Una vez que hayas terminado con todos los aparatos, dedícate al fregadero, limpiándolo con bicarbonato y jugo de limón o con vinagre para dejarlo sin manchas y además muy brillante. Sigue con las estanterías, limpia las de arriba primero y luego las de abajo. Aprovecha que todo está vacío para llegar hasta todos los extremos. Luego termina con las encimeras y finalmente el piso, moviendo la nevera y la cocina de su sitio para limpiar detrás y debajo de ellas. 2. Con respecto a los baños, desinfecta y blanquea muy bien las duchas o bañeras, los inodoros y los lavamanos. Para ello puedes ayudarte de una vaporizadora o con agua caliente, cuidando siempre, obviamente, de no entrar en contacto directamente con el calor del agua en tu piel y evitar accidentes. 3. Limpia las juntas de la cerámica usando bicarbonato de sodio. Si tienes cortina para baños, quítalas y lávalas con vinagre y agua caliente en la lavadora si las instrucciones dicen que lo permiten. Luego limpia bien las estanterías donde pondrás los productos de aseo personal y termina con el baño en sí con el piso. Si la construcción es nueva, asegúrate de quitar todas las manchas negras de agua estancada, de polvo y de concreto de los inodoros usando solo una muy pequeña porción de amoníaco o en su defecto un limpiador de inodoros que lo contenga. 3. El resto de la casa debes limpiarla de arriba hacia abajo. Lo último que debes limpiar siempre es el piso, ya que éste irá acumulando toda la suciedad que quites de los techos y de las paredes. Si la casa no está amoblada, dejar la pulcra será un trabajo bastante sencillo ya que no habrá objetos o estanterías que dificulten el desplazamiento por el hogar. Haz un paso a paso, comienza por quitar el polvo del techo, luego ve descendiendo a las paredes y por último el suelo. En caso de que el lugar esté amoblado, lo ideal es que le coloques forros protectores a los sofás para que no tengas que aspirarlos y luego trabajar por partida doble. Si hay otro tipo de mobiliario, utiliza un plumero para eliminar los residuos que caigan en él. Si el suelo necesita algún tratamiento especial o por ejemplo una cera, este es el momento de hacerlo. Sin mayores muebles que mover, resultará mucho más fácil dejar tus pisos relucientes en ese instante que hacerlo después con todas las cosas y las personas habitando la casa y moviéndose constantemente. 4. No olvides limpiar las ventanas. Lo ideal sería que lo hicieras antes de limpiar las habitaciones. Toma un día especialmente para limpiarlas todas, desde los marcos hasta los vidrios, por dentro y por fuera, si el exterior de la casa te lo permite. Esta será una tarea que agradecerás hacerla antes de llegar. 5. El exterior también cuenta. Si te vas a mudar a una casa con jardín o quizás a un departamento con balcón o con terraza, entonces cortar el césped y extraer la maleza serán parte de esa lista de labores por cumplir. Recoge las hojas caídas y verás cómo en pocos minutos todo lucirá mucho mejor. En el caso de que tengas balcón o terraza, puedes lavarlos con un poco de jabón líquido, esto si el piso es de concreto o de cerámica. Para ello solo necesitarás un poco de agua y un cepillo. Si el suelo es de piedra, entonces emplea una solución más suave compuesta por una mezcla de jabón alcalino y un poco de agua. Ayúdate con la escoba para cepillar y luego enjuaga con abundante agua. 6. Desaparece los malos olores. Al mudarte deseas que todo se vea y se sienta como nuevo, pero en ocasiones no ocurre lo que esperamos. Si se trata de un lugar que estuvo cerrado por un periodo largo de tiempo, es casi inevitable que acumule olores que pueden resultar un tanto desagradables. La humedad puede ser uno de ellos, así que permite que se airee el ambiente, abre las puertas y ventanas de par en par para ello. Utiliza tus aceites esenciales favoritos para impregnarle tu sello y tu personalidad a tu nuevo hogar. Si el ambiente es muy húmedo, aprovecha para colocar deshumificadores o algunos frascos con bicarbonato cerrados con una gasa para eliminar el exceso de humedad. Un nuevo hogar es sinónimo de crecimiento. Llegar a él y que esté limpio cuando te mudes es posible si sigues mis consejos. Concéntrate en las partes que se ocuparán, pero no dejes del lado los rincones menos transitados o esos que una vez que realices la mudanza no podrás limpiar con tanta facilidad o con frecuencia. Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres recibir más información sobre estilo, hogar y decoración, suscríbete a mi canal y si te gustó este video, espero un me gusta. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que estés informado sobre cada vez que suba un nuevo programa. Y no olvides seguirme en mis redes sociales si quieres ver más consejos y compartir conmigo mis experiencias en relación a todo el contenido del canal. Nos vemos pronto. ¡Chau!